Dime tu nombre y dime qué fue lo que ocurrió. Mi nombre es Ramón Antonio Rosario, me dice Dani. Yo estaba en un colmador aquí, en la ciudad de San Ceno, y cuando yo iba saliendo de colmado, llegó un borracho ahí con una pinola, tirando el tiro para arriba, después el mismo borracho discutió con alguien, se retiró como 10 metros más, un montón, se paró, y empezó a tirar el tiro a lo loco, se me pegó una, un solo disparo se te pegó, tiro ahí, ¿a dónde te disparó? El femo. ¿Tienes nombre tú de quién, sabes tú quién fue? O no, no sabes. Ok, ¿a qué hora fue eso? ¿Dónde? San Antonio, le dices por ahí a Dios. ¿Mato de él? No, no, no. Sí, San Antonio, tuvo ya salida muy talento. Bueno, ¿la policía fue? ¿Te han chequeado? ¿Te han operado? ¿Qué ha pasado? No, no, todavía me operaron, me estaban tomando los análisis primero, evaluándome. ¿Cuántos eran ellos? ¿Era uno o dos? Era uno, me estaban dando un montón, pero era uno, pero no fue intencionalmente. Ah, ok. ¿Este es de Europa y Europa? Está bien. Dame tu nombre, repíteme tu nombre. Juan Antonio. ¿Tú eres de dónde? De Maslavín. ¿De Moca? Está bien, gracias.